Muy buenas a todos, aquí MaxStream comentando de nuevo Chetera No puedo, mierda ¿Qué es esto? Búsquedas Los espíritus hablan de Vale Bueno pues estoy aquí jugando a Diablo 3, recordamos que pasé Al acto 2 Y bueno Pues Vamos a jugar, ah si y otra cosa Muchas felicidades A mi gran amigo DJ Sardani DJ Sardani Muchas felicidades que Hace unos días fue su cumpleaños Y bueno, dedico esta partida Amigo Y como no le regalé nada pues Me siento culpable La culpabilidad me está jodiendo Así que claro, así que vamos a empezar Hola chicos Ah que bien Daga Que me ha dado Daga corta vampírica Pues no me sirve de mucho Chavalote Sal de aquí Muy bien A ver A ver Donde tenemos que ir chicos Deja de tirar cosas A ver No lo entendiste ¿No? Me despido de un amigo Pero mis enemigos tienen fuerza Eh, eh, eh Quien se ha ido Bueno, 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 bueno Eh, eh, eh Chaval, chaval, chaval Mi salud regresa Ay, que bien ¿Cuándo? ¿Por qué he de salir corriendo? Como No, 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 no Luchadores de élite Claro, luchadores de élite Como que no estoy corriendo ni nada Eh, eh, eh Venga, corre 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 Muyayo Corre 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 todo lo que puedas Corre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No mola No me gusta No mola No, quita, quita, quita Caras Hostia Me hacen daño Y ni siquiera me tocan Muy buena esa Corre 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 Estoy pensando en que No me he elegido Un buen personaje No Debería haberme elegido Un ¿Cómo se dice? Un bárbaro O algo así, ¿no? Hubiera estado más divertido Porque este Es divertido Pero No, no, no No de esto Qué buena Eh Esperadme Muyayos Vale Ahí Como que Mejor no, no Deja de ti Vaya 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 genio, ¿no? Ay, qué bien Para mí todo Ay No hace falta, cariño Estoy en una tormenta de arena Que viene un ejército Que viene un ejército Que bien Estoy recuperado Que bien estoy recuperado Ahora Se ha deshecho, tío Como mola ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Hola, hola, hola Que sale Te ha salido un muro Así tal cual No me deja salir Dios Joputa Mira, mira, mira Como me ha cerrado Toma ya Ha muerto Contaminado Vamos chicos Un momento Eh ¿Qué significa Esto? Pero si he comprado Cosas nuevecitas Tío ¿Cómo puede estar La armadura? Tus objetos Están dañados Ah, vale Vale, vale El puto anillo Ese está dañado Pero bueno Como veréis Soy un tanto diferente Ahora que lo pienso Pues He comprado unas cosas En el mercader He comprado unas cositas Bueno Estoy comprando unas cositas Más cosas Soy un caballero Con mi jauría Voy a guardar aquí Sí, gracias Si no me cae Si no me cae Ay Ay, va Ay, mamita Cuánto te dañoro Cuánto te dañoro Eh, tío Pero En serio ¿No tenéis personalidad O algo así, tío? ¿Qué tenéis? Hala, hala, hala ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué maná? Ah Chicos, esperadme No me dejéis solo No me dejéis solo Chicos Tengo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Joder, muy buena esa Necesito más maná Mal buena, ¿no? Muy buena esa Como odio a esos cocodrilos No tengo suficiente maná Eh, eh, eh ¿Qué tal, bicho? Su puta madre Va a quedar uno ¿Y ahora qué? Solo queda uno Habla, meza, en el digromante Habla con meza, en el digromante ¿Quién coño es meza? Ah, vale Ya lo está haciendo este Ah, va Quiero tener tres perros No dos Tres Tres Sin dos no hay tres ¿Ves? No, es No hay tres No hay dos sin tres Eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Emisario del dolor El dolor es un emisario del dolor No tengo suficiente maná Se los hemos arrebatado A la que la re Gracias De nada De nada Evento finalizado Toma ya Evento finalizado Tan, tan, tan Tan, tan, tan ¿Sí? Pues vamos a deshacer Ala, ala Me quedo con esto Me quedo con esto ¡Eh! No puedo Me despido de un amigo Pero mis enemigos Pierden fuerza Callate coño Bueno, pues yo voy tirando cosas Se me ha unido un amigo Pero los demonios crecen en fuerza Pues hala Con esto ya me vale También lo podría haber vendido Pero bueno ¿Por qué hay dos perros? Cría que Eh, no Creo que ahí no es, eh Me parece, pero no Oh, sí No Vale, da igual Ruinas nivel uno Para que no os aburráis Ala ¿Veis lo Bueno, personal que soy? Eh, eh, eh ¿Quién lanza rayos, tío? Ah, vale Son torres Son como torres guardianas Vale, vale, vale Ya lo pillo Eh, ¿Quién me mata? Más arañas No, tío Tengo menos arañas Oro Primero el oro Luego mi vida Y luego Lo demás Eh, que es eso Enjambre Putia Eh, 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 eh Tengo un pactus Tengo un Coffin Tengo un Lo Tengo un Goremos Unragón Y Tengo un Configurcado La eh, 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 eh